Cumbia Mi niña, mi niña, tu tienes los ojos tristes, se me hace que estabas llorando Oye mi niña, mi niña, yo no quiero que tu sufras, ni que vivas en un mundo extraño Oye mi niña, mi niña, solo un tiempito me aleje de ti, y en ese tiempito te ibas a morir Solo un tiempito me aleje de ti, y en ese tiempito te ibas a morir Pero te juro que yo por ti, doy mi vida entera y no te haré sufrir Pero te juro que yo por ti, doy mi vida entera y no te haré sufrir Niña de los tristes, niña de los tristes, niña de los tristes No llores más, no llores más, no llores más, no llores más En vez de llorar, debes de cantar 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 Cumbia, Ercovalle y Villanueva Solo una semana me aleje de ti, y en esa semana pude comprobar Solo una semana me aleje de ti, y en esa semana pude comprobar Que yo seré solo para ti, y tú para mí, y yo para ti Que yo seré solo para ti, y tú para mí, y yo para ti Niña de los tristes, niña de los tristes, niña de los tristes No llores más, no llores más En vez de llorar, debes de cantar En vez de llorar, debes de cantar En vez de llorar Debes de cantar No llores más En vez de llorar Debes de cantar En vez de llorar Debes de cantar ¡Qué me dicen! Pedro Mujer, este es el sabor de Mar Pais y Fodo, para el mundo entero, eso es. ¡Gracias!